La Universidad de Artebrantz Se meten por allá Buenas tardes señoras Como están? Para que ella le llame, usted se mete en el ascensor y ella se lo llama Sí, no, no, llegué, ella se me hizo. Soy Isabel de Correa y Curumo. Y entonces, porque este edificio se inauguró en el 66 cuando tardamos, ¿no? Ah, en el 67. Ajá, en el 66 se inauguró el edificio en el 67 por terreno. Tenía un año. Ajá, en el 67 se inauguró el edificio en el 67.